¿Qué tal todos ustedes? Sean bienvenidos a su canal ZeusJR. Bueno mi gente, como saben bien el día domingo 15 de enero, tendremos un capítulo muy emocionante de ver en ese día. Porque ahí se jugará la semifinal donde estarán solamente 6 competidores concursando para ganar esa única inmunidad. Porque los otros dos saldrán de un duelo de la iluminación. Así que por lo tanto, el día domingo, todos ellos van a estar listos para ganar ese encuentro. Pero lamentablemente, como saben bien amigos y amigas, ahí también tendremos a dos participantes fuera de la competencia. Que van a ser precisamente dos competidores del equipo azul. Si amigos, como oyeron bien, el día domingo se van dos competidores del equipo de contendientes. Y estos atletas serán Chuy Almada y Denis Novoa. Que es porque no pudieron ganar el encuentro de la iluminación y por lo tanto quedarán fuera el día domingo. Donde ellos se van a enfrentar en un duelo muy decisivo. En ese duelo, porque se tendrán que enfrentar a otro azul y a un rojo. Que en su caso, en el hombre sería Lloridán contra Chuy Almada. Y en las mujeres sería Yamilet contra Denis Novoa. Así que por lo tanto, todos ellos van a buscar ganar el encuentro para así seguir avanzando a la gran final. Pero como también conocen bien aquí los detalles, amigos y amigas. Solamente dos ganaron esta lucha. Y ellos fueron Lloridán y Yamilet. Y los otros dos que son Chuy Almada y Denis Novoa se despedirán para siempre de la competencia el domingo. Y esto fue porque no pudieron utilizar sus medallas de salvoconducto dominical. En el caso de Chuy Almada, porque Denis Novoa ya no tenía ninguna medalla que lo pudiera respaldar en ese juego. Pero en Chuy sí tenía sus medallas todavía. Donde aquí, él no pudo utilizarlas en esta semifinal. Y por tal consecuencia, se fue para siempre del encuentro y no pudo avanzar a la gran final. Y este, como saben mis amigos y amigas, en la ronda de la semifinal, siempre se da que el competidor que tiene medallas de salvación no la puede utilizar en ese encuentro. Porque se le acaba su oportunidad. Y solamente la puede utilizar en la ronda de las inmunidades que se dan de lunes a viernes. Y por lo tanto, cuando se da el encuentro de semifinal, las medallas quedan anuladas para siempre. Y es una pena para este competidor, Chuy Almada. Porque él se esforzó siempre en ganar todas estas medallas para irse bien blindado hasta la gran final. Y aquí, en esta semifinal, no va a poder utilizarlas y van a quedar inservibles esas medallas. Y por tal consecuencia, Chuy Almada ese día va a perder contra Yorida. Donde aún así, amigos y amigas, va a ser un gran encuentro entre estos dos participantes del equipo de contendientes. Porque ambos son muy fuertes y han demostrado de que están hechos ellos dos. Y aquí ganó el mejor, porque salió victorioso y tenía las ganas de querer avanzar a la gran final. Y como saben bien, es Yorida. Así que, amigos y amigas, como les informé, el día domingo, Chuy Almada no va a poder utilizar sus medallas de salvación. Y esto lo va a dejar fuera de la competencia para siempre por este motivo. Así que en el encuentro de la semifinal, las medallas no sirvieron para nada, porque ahí desaparecerán como se mencionó. Porque quedarán canceladas para siempre. Y ya todos ellos van a tener que dar su máximo potencial sin esas medallas que los pueden salvar. Que creo yo que es mucho mejor así. Porque como saben siempre, esa medalla siempre otorga una vida extra adicional. Y sin ella, todos ellos están obligados a dar su máximo potencial en la batalla. Así que aquí en ese encuentro, creo yo que se hace justo que todos ellos luchen sin esa protección. Para que así demuestren de que están hechos en el encuentro. Ahora bien, amigos, siguiendo con esto, ¿crees que Chuy Almada necesitaba esas medallas para poder ganarle a Yoridan en el encuentro? Porque como saben, Yoridan también es un gran competidor que puede ganar encuentros sin necesidad de esa medalla. Porque aquí el día domingo vamos a ver que le va a ganar a Chuy Almada en esa lucha. Pero si Chuy hubiera tenido esas medallas, obviamente él estaría en la gran final en lugar de este gran contendiente. Pero aún así, aunque Chuy y Denis Novoa se vayan de la competencia, ya ellos también fueron grandes campeones. Porque llegaron a la ronda de la semifinal que tanto deseaban estar presente. Y sobre todo se esforzaron día a día en los duelos. Y vamos a ver si algún día vuelven a regresar estos dos grandes competidores a otro All-Star. Porque se menciona que muy posiblemente se dé otro encuentro más de este reality del All-Star. Pero esperemos ver que se dé después de la octava temporada. Y que lleguen los 20 competidores para que empiece desde cero. Ahora bien, díganme, amigos y amigas. ¿Ustedes creen que si Chuy Almada hubiera tenido sus medallas intactas, hubiera ganado la competencia fácilmente en frente de Yoridan? ¿O él hubiera batallado también en ese enfrentamiento contra su compañero? Coméntalo en los comentarios. Eso es todo por mi parte. Si te gustó el video, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Y gracias por tu atención. Y sin más que decir, me despido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!